Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi buen ámpago de tu risa alegre que es como un cristal Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida Ella quieta mi herida, el día que me quieras Las rosas que en canadas se vestirán de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y loca la fortuna Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán nido en tu pelo Consuelo Luciérnaga curiosa Que verán Que de mi Consuelo Perdona a Carlitos Buenas! Gracias por ver el video.